Estamos en el Centro Cívico y hoy vamos a ver lo que se cuece en Lanzarote el día de Halloween. Empieza Momentos Noemí. Buenas tardes, chicos. Hoy aquí en el Centro Cívico se celebra algo, ¿no? Sí, se celebra la noche de Halloween, algo que está entrando nuevo en nuestra cultura, pero que gusta y lo estamos celebrando. ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Cómo está cogiendo este día de Halloween? Comienza. Ahora mismo comienza. Poco a poco están llegando ya jóvenes y niños. Luego tendrán manualidades, tendrán maquillaje y luego tendrán un pasillo del terror que entrarán por grupo de 5 y 6 y de ahí tienen que salir. ¿Cómo? Si encuentran la forma, sí, salen de ahí. Ah, interesante. Aquí vemos ya a un medio muerto, ¿no? Sí, bueno, un poquito. ¿Qué tal la preparación? Pues la verdad que es muy divertida, entre todos nos hemos ayudado y la verdad que es muy contento. Ahora es a esperar el resultado, ¿no? Las actividades. Hay muchas hoy, muchas actividades. ¿Están acogidas para todo tipo de público? Sí, por supuesto. Tanto como para pequeños como para adultos. Tenemos actividades para todos. ¿Y cómo animamos a la gente para que se venga? Pues, chicos, ¿a qué estás esperando? Venid. Pero venid ya. ¿A qué esperáis? ¡Halloween! Aparte de verte así, Jack, súper caracterizado de muerto viviente, ¿hacemos algo, no? Sí. Pues la verdad que estamos intentando un poquito inculcar lo que es la temática de Halloween aquí en Canarias, que poco a poco ya va surgiendo un poco. Entonces, más que nada, pues eso, más que nada animar a los niños y a los adultos, sobre todo, que lo tiene un poco más difícil, para que vengan y disfruten un poco, se vistan de muerto y, pues, se diviertan con nosotros. Un poquito recrear esas películas de miedo que todos tenemos, como... Exacto, exacto, mi hijo. ¿Y qué actividad tenemos ahora? Pues, ahora mismo tenemos una pequeña ludoteca, maquillaje infantil, después por aquí tenemos también talleres para adultos, y luego lo que tenemos como gran principal es el pasillo del terror, que es para adultos también, pero bastante, bastante... ¡uy! Pues, vamos, que vamos a entrar en la primera puerta, a ver qué nos vamos a encontrar a través de estas misteriosas... Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal con estas niñas que quieren todo maquillaje? Muy bien, muy bien, la verdad. ¿Disfrutando? Sí, mucho. ¿Qué es lo más que te suelen pedir? Eh, ahora me pidieron brujitas, y vienen por fantasmas, y así. Yo soy un fantasma, con mi hacha. Bueno, con mi hacha. Aquí los vemos, a todos que quieren participar al máximo, caracterizarse y disfrazarse. Cuando vienen aquí, te exigen mucho los colores, te dicen este sí, este no. No, la verdad que no. Mira, ahora a ella, por ejemplo, le he dado a elegir si quiere cambiar de colores y cosas así, y lo hacemos. Ah, pues muy bien, espero que la tarde te vaya magnífico. Sí, la verdad que sí. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Aquí tenemos a otra maquilladora, porque no puede empezar tanto niño, tiene que tener mínimo dos maquilladoras. ¿Qué tal la tarde? Bien, la verdad muy bien. Sí. ¿Disfrutando cómo maquillan a los niños? A mí me encanta maquillar, sobre todo así para los niños, para la fiesta, en plan de Halloween, carnaval, cualquier cosa. Me encanta, no sé. Y lo más que te piden, sigue siendo esto. La fotografía y el maquillaje estrella ha sido la de abajo. Sí, esto. Cuanto más pintura, mejor. Sí, sí, no tiene algo en la cara demasiado, no son ellos. Tiene que tener bastante pintura. Fomentar este tipo de actividades, ¿recomendarías algo mejor o propondrías otro tipo de actividades? No. No, yo la mantengo así. ¿La entendíamos la tradición del Halloween? Claro, claro, claro. Y además para los niños también que disfruten y todo, que no sea solamente para los mayores. Pues ahí, y dicho queda. Nosotros la dejamos que siga maquillando, muchas gracias. Feliz Halloween. Igualmente. Y nosotros vemos a ver qué sigue pasando por ahí. Uuuh. ¿Cómo lo están pasando por aquí? Ah, hola. Bien, muy bien, gracias. Sí. ¿Disfrutando? Sí, sí. Hoy el día de Halloween. Hoy de Halloween. ¿Qué tal? Tradición, no tradición. Para nosotros es el día de todos los santos. Sí, pues yo creo que aquí en España Halloween no está, bueno, por lo menos en Lanzarote, pero es un tiempo para pasar en familia, que los niños disfruten, ¿sí? Pero también creo que tenemos que inculcarle los valores del día de muertos, recordar nuestros antepasados y todo eso. Entonces, ¿qué te parece que hayan este tipo de actividades para los niños? Bien, bien, bien. Y además, podemos añadir que aparte de los niños, también hay actividades para nosotros, los adultos, junto con ellos. Sí, escuché eso. Sí, escuché eso, que también tenemos actividades que podemos maquillarnos y está bien. Es un tiempo para pasar en familia. ¿Y qué están haciendo aquí? Cuéntame. Ellos están haciendo una bolsita para los chuches. Ah, que después toca tocar en las casas, ¿no? Sí, sí. Para llenarlas. Sí, sí. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué lo está? ¿Decorando ella? Sí, ella está marcando y también recortando. Bueno, yo le estoy ayudando un poco, pero sí. Ah, bueno, pues que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Venga, saludos. ¿Decorándola? Sí. ¿Cómo lo estás pasando? Bien, con los niños muy bien. Me lo paso bien. ¿Tu primer Halloween aquí rodeada de niños con actividades? Mi felicidad son los niños. Me encantan. Entonces disfrutas. ¿Qué tal entonces la iniciativa de este tipo de actividades? El primer año, pues, lo veo bien y está saliendo bien de momento. Pintarte la cara de bruja. De bruja. De brujita. ¿Una bruja buena o una bruja mala? Brujita buena. De vez en cuando mala, pero no, es broma. Estoy buena. ¿Los niños qué más suelen pedir en este tipo de actividades de las manualidades? Maquillarse, dinamización, pero siempre viene más bien a los talleres. ¿Y qué hacen aquí en este tipo de talleres? Este, por ejemplo, es una bolsita para meter los caramelitos. Después allí tenemos un plato de Halloween. Y aquí en la parte de maquillaje. Y esa es la parte de maquillaje. Bueno, todavía está empezando. Sí, estamos empezando todavía. Pero esperamos. Sí. Demasiado, pero más bien allí a la de juvenil. La juvenil así se llena. Va a ser la tracción principal. Esa va a ser la mejor, yo creo. Pues bueno, ¿cómo animamos a la gente para que se vengan? Bueno, vengan aquí, que es gratis. Y estamos con las puertas abiertas hasta las 9 de la noche. Para todo el público. Pues aquí lo esperamos, en el centro cívico. Aquí, en el centro cívico de Arrecife. Pues muchas gracias y a seguir disfrutando. Gracias. Somos traviesos y a todos vamos a asustar. Mi ciudad, vamos a gritar. En la ciudad de Jaloc. Soy el monstruo que se esconde en todas partes. Dientes apilados, ojos muy brillantes. Yo siempre me escondo detrás de la escalera. Siempre tengo arañas en mi cabellera. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween. Aparte de las actividades del maquillaje, ¿qué tipo de actividades hacemos hoy aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos dinamizaciones, tenemos juegos para los niños. Tenemos una casa al terror que vamos a entrar ahora en tu ratito. Está bien, está bien. ¿Y qué están haciendo aquí los niños? Están jugando ahora, mira, ahora están jugando a la puntería. Tienen que meterla, esa vale 5, la de abajo, la de arriba, la de 10 y la otra 15. La más grande, pues vale menos, porque es más fácil. ¿Han tenido puntería los niños hoy? Sí, 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 son buenos, son buenos. Tienen puntería, más que nosotros, yo creo. Y veo que tienen mucha fuerza, ¿no? Sí, tienen bastante fuerza. No sé qué comen hoy en día, pero vamos, tienen fuerza los jodidos. Pues que disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué jugamos por aquí? Aquí jugamos que los niños y niñas tienen que enceptar lo que es el redondel en el juego de, en el sombrero de Halloween. ¿Aciertan en el sombrero de la bruja? Sí, de la bruja. He visto que la línea está para los niños y la línea de mayores, ¿dónde está? También ahí. Pues déjame que voy a probar. Venga, vamos. Voy a probar a ver si tiro. Todo eso sí. Escuchadme con atención, sin temor no hay emoción. Junto a ti, yo soy feliz, trabajando en Halloween. ¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. No pasa nada. ¡Ah! Mira que pierde, muerta. Coge. Esto es Halloween, no vamos a gritar, vamos a aclamar a un tiempo especial. Nuestro ya que es frente a la oscuridad, todos aplauden al rey del mar. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. ¡No! En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar. ¡No! 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 Estoy muerta, pero no para entrar en el pasadizo secreto! Nos adentramos En la zona de los muertos Qué miedo Tendrías que ir tú delante, Josu Al revés Te esperas los sustos Tú Pasamos Ya me da un poco de miedo ¡Dios mío! Este es nuestro pasar Hasta aquí nos quedamos ¡Me cago en la masa! ¡Salada! ¡Me cago en la masa! Si quieres ver más Me dimos cinco personas ¡Me cago en la masa! Pues tengo que entrar Porque yo no tengo que grabar todo ¡Otra vez entro! Estoy en el baño Tengo que abrir los baños todos Sin carajo Voy a abrir los baños ¡Oh! ¡Otra vez besos! ¡aaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡In�� o 48 años! ¡Oh, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Carajo, aumento la mano! ¡Tengo que abrirla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Sube el antiguo su puta! No sé lo que es. Ya, lo he metido, por Dios. Pero a televisión lo doy todo. He metido la mano. Quiero salir. Ay, que esto se ha movido. Se los recomiendo. No salga nadie que me voy. Se los recomiendo. Paradero. El Pasillo del Terror. Centro Cívico de Arrecife. Cagadita me he quedado. Pero nosotros seguimos en Halloween. Las noches de los finaos. Vamos. Nos vamos. Desde el Centro Cívico nos hemos trasladado a la Plaza del Pavón. Aquí vamos a ver qué actividades se cuecen el Día de los finaos. de los finaos. Es que no estamos. La Plaza del Mar 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 del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por aquí! Pues estamos haciendo roscas, rocas de anís. ¡Qué rico! Si es verdad que antiguamente era una tradición y eran los finaos. No eran Halloween. No eran Halloween, verdad, los finaos. ¿Qué hacían en esta tradición? ¿Recuerdas algo? La verdad es que no recuerdo mucho, pero se hacía sobre todo lo que son roscas, se comía frutos secos, también lo que sea un castaña, anís también se tomaba, sobre todo anís, licor y eso todavía no, pero me supongo que anís es. Y un poquito, añadiendo a los niños también esta tradición que está un poco perdida y la tiene... Sí, le tenía más la costumbre de Halloween, disfraces y todo esto, pero sí, es un poco... ¿La aceptación cómo ha ido la tarde? Pues bien, la verdad que al principio empezó suavecito, pero la verdad que se ha ido bastante animando, los niños han participado y con mucho interés para meter las manos sobre todo en la masa. Pues bueno, muchas gracias y te dejas amasando, que tiene un olor espectacular. Sí, sí, está muy buena, está muy buena, se lo pierde, se lo pierde el que no viene. Se lo pierde el que no viene, ya lo sabe, así que ¿cómo animamos a esa gente a que venga? Venga, véngase para acá que va a estar muy bueno, además va a haber filmación, o sea, proyección de gente contando sus historias y también contando un poco de poesía y cuentos y canciones. Está muy bueno, así que véngase para acá ya, ¿eh? Aquí ves, vamos mezclando el terror con la cultura y la poesía. Nosotros seguimos por aquí a ver qué están haciendo y qué actividad hacen por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué actividad tenemos por aquí? Pues aquí estamos haciendo unos portabelas de Halloween y de los finados y estamos haciendo unas cajitas de... Mira, se enseñó esto que hizo ella, para las castañas. Ah, qué gracioso. Para que no salen por allí las castañas, pues las echamos dentro. Pues ya que no se pidan en las casas las chuches, sino que vengan a buscar las castañas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué aceptación ha tenido esta actividad? Pues bien, para hacer de las veces que se hace aquí en el municipio, por ahora, muy bien. Entonces las expectativas son buenas, ¿para repetirse? ¿Repetiría actividades o fomentaríamos este tipo de actividades? Yo creo que sí, que hay que seguir fomentándolas aquí en adelante. Para los jóvenes. ¿También para jóvenes, para niños y hay algo también para adultos? Sí, para los adultos están las parrandas que vienen ahora también y luego lo del vino, ¿eh? Hay parrandas, después hay una predicción de las personas mayores del pueblo contando sobre sus antepasados. Después hay una actuación de la asociación Guayota y por la noche, no estoy segura, creo que había un DJ, pero no estoy segura. Bueno, eso ya se nos sale de las cabalas, nosotros hoy nos hemos quedado aquí en las actividades infantiles y ya saben, para los adultos, para Randita después, pero ellos también pueden disfrutarla también, ¿no? Claro. Para todos, para todos los públicos. Pues feliz finao y feliz halo. Muchas gracias. Vamos a ver, porque yo quiero ver cómo han quedado eso. Por favor, Josué, muéstranos estos portavelas, todos con un diseño muy diferente, pintados, con tela. Todo parece reciclado, que eso me encanta y que también los niños puedan ver que con las botellas, con las vendas que ya no usamos y este tipo de cosas, podemos hacer maravillas como portavelas. Así que. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás pasando la tarde? Pues acabo de llegar y contento, pues están llegando los primeros niños, haciendo los talleres. La noche promete, estamos intentando vender algo diferente que no es Halloween, la noche era finao. Y es un proyecto que hoy se inicia, pero que queremos que siga durante muchos años. A eso iba, enfocada a lo finao, a esa tradición canaria de los abuelos que contaba anécdotas e historias de estos disjuntos. Exacto, sí, porque nosotros aquí en Canarias nos hemos dejado influenciar por todas las modas que vienen de fuera. Es el Halloween, en los colegios se celebra el Halloween. Por ahí viene el proyecto de cara al año que viene, que es vender, promocionar un poco este evento en los colegios, para que ya en los colegios se empiece a hablar de la noche de los finao y no de Halloween. Es lo que se pretende. Yo soy concejal nacionalista. Y rescatar esas culturas antiguas que ya están haciendo muchos municipios, ¿no? Por fin. Claro, sí, pues en Lanzarote prácticamente como institución somos únicos, que ha empezado, es la primera vez que empieza este proyecto en Lanzarote de mano de una administración pública, porque sí es verdad, que no lo sabía, que el Colegio de Montaña Blanca tiene este proyecto desde hace dos años, a pequeña escala, con sus niños, el Colegio María Auxiliadora, creo que se llama. Y la verdad que muy contento. Los felicité el otro día por el Facebook cuando me enteré que ellos también tenían este proyecto de los finao, en los colegios donde debemos actuar, y es lo que vamos a intentar, a ver si este año pues animamos de cara al año que viene. Bueno, la propuesta ha sido llevada a cabo, de momento está muy bien, ¿y qué hay a posteriori de estos juegos? Pues ahora tenemos los talleres que están preparando velas para encender, sabes que en la noche de los finao, en las casas se encendía una velita por cada difundo que tenía, la dejaban encendida toda la noche, pues nosotros la vamos a encender, un poquito por los jardines, le damos el toque así con los niños para que sea algo divertido, porque si no tampoco tiene gracia para ellos. Va a haber dos parrandas que vienen ahora por las calles de Tía, emulando un poco lo que eran los ranchos de ánima que habían en antaño, luego va a haber una proyección de los mayores del municipio contando un poco las anécdotas de sus finao, de sus difuntos, que es lo que se pretende. Es un vídeo que ha producido Guayota, es con el que yo empecé a trabajar este proyecto, hay que agradecerle a Guayota que esté al mando de la organización de estos. Y luego también tendremos una obra de historias de terror canarias con ellos, que ellos son una asociación artística que se dedican a eso, al teatro, entonces ellos van a hacer una obra dedicada a historias de terror de Canarias, también emulando un poco, conjugando un poco el Halloween y en la noche de los finados, porque a la hora de rescatar a los viejos también tenemos que modernizarlos y animar un poco a los niños, que si no se hace aburrido para ellos. Y luego terminaremos con un poquito de música, vamos a hacer castañas, chupitos de anillo, que se hacía antes, y luego ya para los más jóvenes también tenemos un DJ para que por la noche ellos se animen aquí un poquito también y que no se vayan por las calles a celebrar Halloween, sino que se queden aquí con su fiestita. Pues bueno, aquí lo tenemos, ¿alguna anécdota ya aparte de todo? ¿Alguna anécdota de algún finado tienes tú? Hombre, yo tengo montones, de mi padre, de mi hermano, de anécdotas que me contaban de ellos, bueno, de mi hermano, y luego de mi padre, pues de cuando íbamos a pescar, un montón de veces, que siempre se ponía a pescar, cuando cogía yo el cordel a la hora de pescar me dice, va, si cogía algo y dice, es que el pescado no conoce al pescador, y así, pero un montón, y no podríamos contar aquí, creo que todos tenemos, desgraciadamente todos tenemos finados, todos tenemos difuntos, y tenemos muchas buenas anécdotas, y este día era para eso, para recordarlos a ellos, y por eso esta fiesta, y llamarla así, la noche de los finados. Pues me alegro mucho que lo hayas hecho con una sonrisa y con nosotros, y feliz día de los finados. Igualmente. Gracias. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La iniciativa de los finados, ¿qué tal está yendo? Yo lo veo muy bien. Bien, la verdad que bien, todavía falta que venga la gente, pues están ahí las parrandas trayéndolas, pero de a poquito yo creo que se va... No Halloween y sí finados. Sí, el mejor finado que Halloween. Halloween, al fin y al cabo, es otra cultura, y se ha convertido en algo también un poco capitalista, ¿no? Una cosa para vender un carnaval en medio de octubre. La propuesta de finado, entonces, ¿ha sido bien acogida por los ciudadanos de tía? Por ahora parece que sí, por lo menos por las redes sociales, casi todas las respuestas que hemos tenido son objetivas, son positivas y la verdad que si todo sigue bien, a lo mejor esto se llena. Y ahora que no nos oye nadie, ¿el ayuntamiento puso mucha pega en decir queremos una fiesta de finado y no de Halloween? No, todo lo contrario. Tengo que decir que fue amado el concejal, el que nos propuso hacer algo alternativo, porque nosotros le dijimos, no, si van a hacer algo para Halloween o lo que sea, porque normalmente se habla de Halloween. Dice, no, no, yo si hacen algo de los finados, yo les apoyo. Y nosotros dijimos, los finados, ¿qué es eso? Dice, no, tal, los finados son lo que se hacía más o menos antes y empezamos todos a investigar. Y gracias a eso, pues, gracias a él más que a nosotros, él nos dio la iniciativa y nosotros nos pusimos a investigar y a trabajar en lo que es la fiesta y hasta el resultado, de a poquito. Y ahora, personal, ¿alguna anécdota de algún finado en tu casa? Uf, un montón de anécdotas, ¿eh? Hombre, yo quiero recordar a mi abuela Juana que murió hace un añito y poco y es el finado más cercano en el sentido de tiempo y también de apego, porque yo estaba en Argentina en ese momento, estaba estudiando y tal, y no pude estar cuando falleció y tengo millones de anécdotas de ella, era una famosa, era un todoterreno, ¿sabes? Una mujer para, un ejemplo así, ¿sabes? Pues más alegro que lo hayas dicho, que es una sonrisa, feliz finado. Por supuesto. Y que hoy salga todo estupendo. Y brindemos por los finados. Ahí estamos, brindamos por los finados. Que aquí vemos que te vemos con las roscas. Yo voy a pasar, ¿no? Sí, hay roscas, después ya empezaron las castañas por ahí arriba. Vete tú mirando, vaya mirando, porque yo estoy súper liado. Bueno, ya lo dejo porque me dice, tengo tres minutitos. Pues ya lo he consumido. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí lo tengo. Sí. ¿Mirando las roscas? Sí, la preparé yo. Con la mano, no, la mano limpia, no sucia. ¿Disfrutando de la nación? Disfrutando, sí, sí, disfrutando, disfrutando. Eso es muy bueno, pude probarla. Las probaremos. Ahora vamos a preguntar a las cocineras cómo lleva la... Vamos, vamos, vamos. Hay que mirar aquí el caldero. Cuidado que te quema, cuidado que te quema. Vamos, vamos, ahí vamos. Hoy toca sacar muchas roscas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Pero contentos con el día de los finados. Sí, sí, sí. Y sobre todo los chinijos. Los chinijos amasando. Vamos, la masa está aquí. Y venga, ¿y dónde está la masa? Pues si la tienes todas las manos. Los chinijos están embostados de masa. ¿Qué es eso para comer? Entonces han disfrutado ellos, pero ustedes también, ¿no? Yo me he meado, yo me he meado de la risa, vamos. Súper bien. Pues aquí las dejo que disfruten y voy a probar algunas, ¿vale? Con vuestro permiso. Muchas gracias y feliz final. Igualmente, cariño. Pruebo una. Con las roscas me despido, pero ustedes recuerden, todos los viernes a las 9 y media, aquí, en Biofera Televisión, Momento 9000. Vámonos, que si eso ya lo pago yo, que para que no es un gratuito, ya tú eres muy bonito. Todos los cielos, te vuelven a pasar si yo te quiero y tú me quieres.